EURONEWS, ALL VIEWS Saludos desde Euronews. Hoy hemos asistido a la acusación a tres funcionarios rusos y a un ucraniano vinculados a los servicios secretos del traslado al este de Ucrania del misil que tiró abajo un vuelo comercial en 2014 y mató a sus 298 ocupantes. A esa confirmación oficial de lo ya sabido se une la puesta en libertad del exdirigente Tarra Yosu Terné de su posterior retención por las autoridades francesas. La disminución de la llegada de inmigrantes a España, Libia y Marruecos mediante de los efectos de la corrupción en el entorno del opositor venezolano Juan Guaidó y en la persona del expresidente de la UEFA, Michel Platini. Hay bastante más. Estas son las claves del día en 15 minutos. Tres funcionarios rusos y un ucraniano acusados de asesinato como sospechosos del derribo del vuelo MH17. Los aludidos rechazan las conclusiones del equipo internacional conjunto. La justicia francesa da marcha atrás y mantiene detenido al exdirigente Tarra Yosu Terné tras la petición de extradición de España. Un informe de la ONU apunta a pruebas concretas sobre la responsabilidad del príncipe heredero Mohammed Bin Salman en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. El expresidente de la UEFA, Michel Platini, en libertad después de haber sido detenido por supuestamente aceptar sobornos por el Mundial de Qatar. Adiós a Luis Enrique a la selección española. Los cuatro acusados de asesinato por el derribo del vuelo MH17 serán juzgados en Holanda en marzo del año que viene, más que probablemente en rebeldía que en presencia ante el tribunal. Un informe del Servicio de Inteligencia Británico asegura que el ejército ruso recuperó después la lanzamiento. De puras responsabilidades, los fiscales holandeses consideran que los tres sospechosos rusos y el cuarto, ucraniano, no fueron los autores materiales del lanzamiento del misil que derribó el avión del vuelo MH17, pero creen que estuvieron involucrados en ponerlo a disposición de quienes lo hicieron. Así afirman que Gyrkin era ministro de Defensa de la autoproclamada República de Danetsk y Dubinsky su supuesto ayudante. Además, identifican a Pulatov como subdirector del Servicio de Inteligencia de Danetsk y al ucraniano Kharchenko como comandante regional. Su objetivo común en el tiempo en el que ocurrió el siniestro era ganar terreno a expensas del Estado ucraniano y sus fuerzas armadas. Durante las batallas que tuvieron lugar se utilizaron las defensas antiaéreas. La Fiscalía considera el plan que se asocia a los cuatro sospechosos. Su libertad condicional y los actos que llevaron a cabo en torno al mes de julio de 2014 condujeron al derribo del aparato del vuelo MH17. En el ataque fallecieron 298 personas de distintas nacionalidades. El avión fue derribado en el espacio aéreo de Ucrania cuando cubría la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur. Los familiares de algunos de los fallecidos estaban presentes cuando los fiscales nombraron a los sospechosos. Sentimos un poco de alivio, es cierto. Queríamos tener una fecha y conocer los nombres. Entonces, considero que se trata de un buen comienzo. Para nosotros supone un poco de alivio porque ahora comienza el proceso. Se inicia el proceso de la Corte y ya tenemos las fechas en las que se llevará a cabo. Será el año que viene, en marzo de 2020. Ya tenemos los nombres de las personas que son sospechosas en este caso y que harán frente al proceso. El gobierno ruso, acusado de participar en el derribo del avión de Malaysia Airlines, ha negado rotundamente que el misil que abatió el aparato fuera lanzado desde una zona controlada por los separatistas prorrusos y que la lanzadera hubiera sido transportada desde Rusia, a donde habría regresado tras la catástrofe. Para Rusia, todo lo relativo al derribo del MH17 no es otra cosa que propaganda negra para desacreditarla. Los familiares de los 298 muertos van a pedir responsabilidades una vez que la Fiscalía Holandesa ha marcado su posición. Los acusados por el derribo del MH17 no aceptan las conclusiones del equipo internacional conjunto responsable de la investigación. Rusia considera que la resolución solo tiene como objetivo desacreditar al país ante la comunidad internacional. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores asegura que, al igual que en anteriores ruedas de prensa, el equipo internacional conjunto no ha demostrado la existencia de pruebas concretas que respalden tales declaraciones ilegales. Por su parte, Ucrania ha pedido al país vecino que reconozca su responsabilidad en el suministro de armas y coopere con la investigación tal y como se estipula en el Consejo de Seguridad de la ONU. Igor Gyrkin, uno de los acusados, niega su implicación. No quiero comentar, además que los insurgentes no derribaron al Boeing. No dije nada antes y no lo diré ahora. Mi posición no ha cambiado. Sobre la responsabilidad indirecta de solo cuatro personas, un miembro del equipo de periodistas que lleva a cabo su propia investigación, cree que aún queda por saber. El equipo internacional conjunto solo muestra a aquellas personas que pueden probar documentalmente que son culpables. Hay diferentes estándares para los investigadores y para los periodistas de investigación. Para el juez hay que tener una prueba 100% real. Por eso creo que les llevó tanto tiempo dar solo cuatro nombres, pero estoy bastante seguro de que todas las personas que hemos mencionado en nuestra investigación, y hay muchas personas que trabajan directamente para el Ministerio de Defensa, también aparecerán en las conferencias de prensa del equipo internacional conjunto más adelante. Al exdirigente Etarra, Yosu y Ternera le achacan el control completo de la banda armada a finales del decenio de los 80. La acumulación de víctimas mortales por los atentados de los que tiene que responder ante la justicia española, colocan a Ternera en una situación judicial que puede extenderse durante años. Todo ello al margen del papel que tuviera en la disolución de ETA. Francia frena la liberación de Yosu Ternera a petición de España. Poco después de que el Tribunal de Apelación de París ordenase la liberación inmediata bajo supervisión judicial de uno de los líderes más influyentes de la banda terrorista ETA, las autoridades le detuvieron de nuevo para estudiar la orden de extradición presentada por Madrid. José Antonio Rútico Echea Benguechea, alias Yosu Ternera, fue detenido el pasado 16 de mayo en Salanches, en los Alpes franceses. Fugado de la justicia desde hacía más de 16 años, Ternera promovió una cadena de atentados terrorista a gran escala como paso previo a unas futuras negociaciones de paz con el gobierno español. Entre ellos, un ataque contra un cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, en el que murieron 11 personas. Con varios procesos judiciales en Francia, ante la justicia española le esperan cuatro causas, cada una de ellas con su correspondiente orden europea de detención y entrega. Hay cifras de inmigración que resultan difíciles de cuantificar. Entre ellas están las de los inmigrantes que en España abandonan el país con la misma ausencia del registro oficial que utilizaron para entrar. Pueden medirse las arriesgadas llegadas por mar y, según el gobierno español, han bajado un 20% al que Libia y Marruecos no serían ajenos. Algo que no alivia ni el dolor ni la desasistencia en que se encuentran en España. España ya no es la principal entrada de inmigrantes irregulares en la Unión Europea. Según el Ministerio del Interior, las llegadas al país por mar se han reducido en el primer semestre de 2019 casi un 20% con respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los datos no ilustran las dificultades de quienes logran quedarse en España. ¿Quiénes son esas personas que huyeron de la miseria en busca de mejor vida? El proyecto Mari Maqueda de la Asociación Ascavide trabaja por facilitar el acceso al mercado laboral de mujeres inmigrantes que llegan al País Vasco. En este taller de costura en Bilbao trabajan con telas de Senegal, cosiendo sus propios diseños, que luego venderán online y en una tienda física situada en la ciudad. Bridget de Ciohani es costurera en la organización y agradece tener una oportunidad laboral. Si trabajas, la gente te respeta. La gente te ve que no depende de nadie que es luchadora. La tarea de aprendizaje, sin embargo, no es fácil. Una lucha diaria de que se acostumbren a hablar en castellano, que se acostumbren a escribir en castellano, a recibir órdenes en castellano en cuanto a costura, a aprender a tratar al cliente también, que es muy importante. Los vestidos, la ropa y la bisutería creada por estas artesanas dan color a la tienda física de la Asociación en Bilbao. La ONU señala sin dudar al príncipe heredero de Arabia Saudí como el organizador y responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Pocas veces ha habido, desde el primer momento de un asesinato, tantas pruebas, testimoniales y documentales fruto del espionaje al consulado saudí en Estambul. La inculpación pone en cuestión la legitimidad internacional del futuro jefe del Estado saudí, algo que dispara los movimientos de poder en la compleja y ademocrática estructura familiar del petropoder saudí. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, responsable de la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi, según las pruebas creíbles de un informe de la ONU. El informe concluye que Khashoggi fue víctima de un asesinato brutal, premeditado y perpetrado por funcionarios del Estado de Arabia Saudí y exhorta a que se abra una investigación internacional sobre el caso. Khashoggi, de 58 años, fue asesinado el pasado octubre en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. Tras su negativa inicial, Riyadh terminó admitiendo que el crimen había sido obra de agentes al servicio del Estado. Sin embargo, las autoridades saudíes niegan que estos actuaran por orden del heredero. Dinero destinado a los militares desertores venezolanos se lo gastaron en discotecas, comidas y hoteles. Toda una acusación de malversación que afecta al entorno directo del dirigente opositor venezolano, Juan Guaidó. En Venezuela, dos colaboradores del líder opositor Juan Guaidó están en el ojo del huracán, acusados de haber malversado fondos destinados a los militares desertores que se encuentran en Colombia. Abrumado por la polémica, Guaidó ha pedido a la justicia colombiana que abra una investigación. No pudiéramos nosotros permitir que ningún mal manejo empañe lo que ha sido un gran esfuerzo de todos los venezolanos. Por eso, de inmediato, decidimos enviar la investigación de lo que sucedió en Cúcuta directamente a autoridades imparciales, a la Fiscalía de una vez de Colombia, donde se presentará la investigación que se adelantaba para rendirle cuentas al país en definitiva. El fiscal general de Venezuela también ha anunciado la apertura de una investigación por corrupción contra los colaboradores de Guaidó, al que señaló como autor intelectual de los hechos. El ciudadano Guaidó, con apoyo de los Estados Unidos y gobiernos extranjeros, ha pretendido no solamente usurpar el cargo del presidente de la República, sino que, como ya lo narré inicialmente, él aparece como el jefe directo de estos dos ampones. El escándalo estalló a raíz de una investigación del medio digital Pan & Post, que denunció el tren de vida que llevaban en Colombia los opositores Rosana Barrera y Kevin Rojas. El artículo les acusa de haber falseado facturas e hinchado las cuentas para justificar unos 90.000 dólares de gastos en discotecas, hoteles, comidas y otros lujos. Dinero que habría salido de los fondos destinados a la manutención de los militares venezolanos que cruzaron la frontera y recibieron refugio en la ciudad colombiana de Cúcuta, tras reconocer a Guaidó como presidente interino. Dice el expresidente de la UEFA, Michel Platini, que no se explica por qué le acusan de corrupción y de recibir sobornos. Asegura que es pura transparencia y que por eso la han puesto en libertad. La concesión del Mundial de Qatar, otra vez cuestionada. Han sido 15 horas detenido, pero Michel Platini ya está en libertad. El exjugador y expresidente de la UEFA salió de las dependencias policiales de la ciudad francesa de Nanterre, tras ser interrogado por posible corrupción en la designación de Qatar como sede del Mundial 2022. Siempre he estado en paz, porque me siento totalmente ajeno a cualquiera de estos asuntos. Este es un caso antiguo, lo explicamos, y siempre me he expresado con total transparencia en todos los periódicos. Es así, siguen, investigan, buscan. Se suponía que tenía que llegar como auditor libre y llegué, y me detuvieron inmediatamente. Duele todo lo que me ocurre, todo lo que he hecho. Duele, duele, pero después de todo hicieron su trabajo y tratamos de responder a todas las preguntas. Las investigaciones sobre el Platini giran en torno a un encuentro que en 2010 mantuvo en el Palacio del Elysio con el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el emir qatarí, Hamad Ben Khalifa, al Tani. Allí se pudo haber acordado la elección del país asiático para acoger el Mundial, además de la puesta en marcha del canal de deportes Bain Sports o la compra del Paris Saint Yermen por un fondo catarí. El exfutbolista admitió haber participado en una reunión secreta. Es la otra cara del deporte la que importa, alivia e ilusiona a millones de seguidores en todo el mundo. Luis Enrique deja a la selección nacional española en medio de la comprensión y la discreción de un entorno que lo apoya ahora que va a centrarse en su vida familiar, que le requiere como el puntal que ha sido para los jugadores que le han tratado. Luis Enrique dice adiós a La Roja como seleccionador por motivos personales de índole familiar. El entrenador asturiano ha rescindido su contrato con la Federación Española de Fútbol sin terminar los dos años que le vinculaban a la selección absoluta. El antiguo técnico del Barcelona se puso al frente del Combinado Nacional en julio de 2018. La última vez que estuvo en el banquillo en un partido de la selección fue en marzo cuando España se enfrentó a Noruega. Desde entonces había tenido que ausentarse confiando en su ayudante Robert Moreno para llevar las riendas de La Roja. La Federación ha decidido confiar también en Moreno como máximo responsable de la selección española con la vista puesta en la Eurocopa de 2020. Con él ha conseguido sus últimas tres victorias en la fase clasificatoria para la máxima competición europea de equipos nacionales. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Las redes sociales de Euronews y nuestra página web les ofrecen la actualidad y los detalles de lo que les hemos mostrado. Les dejamos ahora con un recuerdo. El de las mil mujeres asesinadas en España desde que en 2003 empezaron a contabilizarse las víctimas de violencia de sus parejas. El de las mil mujeres asesinadas y no vemos video. ¡Siente nuestra sociedad! ¡Esto es violencia!